Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien, no sé si se me nota en la cara, no sé si se nota en la cara, pero estoy muy cansado, eso claro, pasaron muchas cosas, fue muy fuerte y muy personal también, entonces hay muchas cosas que de luego no puedo compartir, son cosas mías y también cosas que necesito procesar con mucho tiempo. Yo literalmente morí básicamente a recibir el mensaje y bueno, esta cara básicamente es porque, lo único que les voy a decir es, al fin lloré, pero lloré como nunca había llorado, o sea, hacía dos años que nunca había llorado así, de hecho el sarcófago quedó todo mojado, del llanto, de todo lo que lloré. Así que, bueno, funcionó, funcionó. La verdad es que sí, que personalmente siento como, siento una gran responsabilidad y a la vez un enorme peso menos, o sea, como mucho más nuevo, podría decir. Como dije, sí, recibí mi mensaje del futuro, pero como dije, voy a tomarme un buen tiempo para procesarlo yo, antes de hablar de cualquier cosa. Y hablando de mensaje del futuro, voy a simplemente ser muy breve hoy, voy a tratar de ser muy breve, porque no estoy con demasiada energía para hablar demasiado, creo. En relación al futuro, lo que me gustaría simplemente aclarar y decir es que nosotros lo tenemos como si fuera uno de los tres tiempos, dentro del tiempo de la eternidad, nosotros dividimos la eternidad en pasado, presente y futuro. Pero estos tres tiempos son conceptos desde nuestro punto de vista de la tercera dimensión. Recordemos que nosotros estamos en la tercera dimensión y por lo tanto vemos las cosas en tres dimensiones, o sea, alto, ancho y profundo. Y por esto mismo, en esa tridimensionalidad que tenemos nosotros para vivir, consideramos también al tiempo como tridimensional. Pero es solo nuestro punto de vista desde la tercera dimensión. Por eso al tiempo, a la eternidad, desde la tercera dimensión, la dividimos en tres, pasado, presente y futuro. Cuando vamos al origen de las cosas, al origen del universo, cuando vamos al origen de las cosas, en el vacío, recordemos que siempre hablamos de que el universo se proyecta adentro hacia afuera, contemplando sus posibilidades y se extiende hacia el universo. Esto significa que en el inicio del universo realmente no existe nada. Lo único que existe es la potencialidad. Y por lo tanto, el primer tiempo del universo es el futuro. El futuro es el primer tiempo del universo, podríamos decir. Luego del futuro viene el pasado. Y luego del pasado viene la comprensión del presente. Por lo tanto, todos, todos nosotros, todos los que existimos, venimos del futuro. Porque el futuro es justamente eso. Todas las potencialidades. En el inicio de todo no hay nada antes. Por lo tanto, todo es hacia adelante. Y como todo es hacia adelante, solo existe la idea de lo que va a suceder. Por lo tanto, todo es futuro. Hasta que se experimenta a sí mismo. Cuando se empieza a experimentar a sí mismo, es cuando aparece el pasado. Y cuando se toma conciencia del pasado y del futuro, aparece el presente. En otros momentos hablaremos de lo que es el pasado y el presente. Pero ahora vamos a hablar solo de lo que es el futuro. Y cuando uno llega al presente, de repente empieza a buscar de nuevo el futuro. Empieza a construir futuro. ¿Por qué? Porque empieza a volver hacia el centro de todas las cosas. Busca encontrar de nuevo el centro. Entonces, para volver al centro, tiene que ir al futuro. ¿Dónde están todas las potencialidades? Bien, ¿qué sucede con esto? Nosotros tenemos una idea del futuro que está relacionada a lo que se proyecta hacia adelante. Entonces, es algo desconocido. Es algo que no puedo ver, que no sé cómo entenderlo. Para algunas culturas, el futuro está delante porque me dirijo hacia allá. Para otras culturas, el futuro está detrás porque es lo que no puedo ver, lo que desconozco. En esa... Entre ese concepto, hay algo que tenemos que entender. Que nosotros hemos dividido esa eternidad en conceptos. Conceptos relacionados a el pasado. Que no sé qué es el pasado, es un concepto. Algo que pasó, pero ¿qué es lo que pasó? Acabo de mover la mano, eso ya pasó. Es pasado también. Entonces, y todo lo que voy a hacer, y ustedes van a ver más tarde, es futuro. Pero entonces, cada cosa que hago es pasado y futuro al mismo tiempo. Son conceptos. Entonces, ¿se entiende esto? De que pasado, presente y futuro en realidad están pasando constantemente y no se pueden separar el uno del otro. Solo los podemos separar conceptualmente. Por lo tanto, ¿cómo se puede entender el tiempo? Recordemos ahí lo que hemos hablado en otro momento. El tiempo es vibración. Es la frecuencia de una vibración. Y como es la frecuencia de una vibración, entonces todo es un continuo. Es una sola cosa. El tiempo no se puede dividir en tres cosas. Es una sola cosa que vibra en diferentes frecuencias. O sea que todo es una sola cosa. Todo es autorreferente. Es decir, yo soy. Por lo tanto, ¿qué es el futuro? El futuro es el concepto de la potencialidad del yo soy. Es decir, que el futuro solo puede existir mediante un ser que existe. ¿Qué quiero decir? Que el futuro no existe adelante. El futuro existe en función de lo que yo soy. Aquí y ahora. O sea que todos los futuros posibles van a determinarse en función de lo que soy. Por eso la palabra futuro viene del latín fu y urus. Fu es una conjunción. Es una formación lingüística surgida a partir del verbo ser. que habla de un condicional, fuese. Nosotros en español decimos fuese, fuera. Es la forma declinada del verbo ser. Fu. Y urus es un enclítico, sería, que es la parte que se llama sufijo. Que se agrega para decir algo que va a ser. Algo hacia futuro. Un verbo hacia futuro. Entonces, fut, con una T en el medio, futurus, ¿sí? Habla de yo el que seré. Lo que tiene el potencial de ser. Por lo tanto, la palabra futuro, no habla de un concepto externo. Sino que futuro habla de una transformación interna de un ser. Y es por esto que para construir futuro, lo que tenemos que hacer es construir presente. El futuro es la alta vibración de lo que nosotros podemos llegar a ser. Son potencialidades. Y en esas potencialidades, podemos transformarnos. Es por esto que hay diferentes líneas de tiempo. Porque depende siempre del estado de vibración. Porque el tiempo es frecuencia. Dependiendo de cómo yo vibro, va a haber un futuro u otro. Por esto, para construir futuro, tenemos que vibrar en el presente. Yo puedo recibir la vibración del futuro. Pero eso no significa que esa vibración sea determinante. Porque esa vibración puede cambiar en función de lo que yo cambio aquí. Otro día vamos a hablar más del tiempo. Un día que yo esté un poco más humano. Vamos a la alineación. La vibración del día de hoy es D. Y hoy comenzamos con una nueva secuencia de códigos relacionados a los colores. El código del día de hoy es negro. La iluminación no es más que el reencuentro con el profundo vacío. Al volver a la fuente donde todas las cosas convergen, el blanco y el negro son uno. Y ningún color existe, pues son simples percepciones de las longitudes de onda de un rayo, de una vibración. Así, el negro es la suma o densidad de todas las realidades, cuando el blanco es la suma de sus vibraciones. Pero ambos son el conjunto de todo, de la vibración, de todo el cosmos. Vamos a la alineación. Nos concentramos. Relajamos un poco el cuerpo. Tocando conciencia de nuestra respiración. So, cierro los ojos. Me concentro en la respiración. Inspiro profundo. Y me observo a mí mismo, de pie, delante de la gran esfinge, como un gran león. Y siento su espíritu, como el de todos los animales. Detrás, observo las pirámides, cubiertas de blanco, relucientes. Y a mi alrededor, un enorme grupo de personas. Todas, esperando. Les observo. Y reconozco que están esperando algo de mí. Están esperando que les entregue. Su tarea. Su camino. Me acerco, entre las patas de la esfinge. Y en el altar, tomo doce cristales, de color azul. Tomo los doce cristales, entre mis manos. Inspiro profundamente. Y de entre la gente, elijo a doce personas. Dejen que sus rostros vengan, sin juicio. Entregando un cristal a cada una de ellas. Inspiro. Aquí comienza el camino de esta nueva humanidad. Creando una nueva realidad. Hacia la red planetaria. Inspiro profundo. Y observo los doce caminos. Uno de ellos, dirigiéndose al Sinaí. Otro al Pacífico. Y otro al Pacífico. Hawái. Y otro a Greenlandia. Puedo sentir el desierto, las montañas, los bosques fríos de Siberia, el mar y los volcanes de Hawái. El hielo de Greenlandia. Observo aquel que toca las costas norte de Brasil. Las arenas cálidas. Las extrañas islas volcánicas de Galápagos. La perdida isla de Micronesia. Y el gran volcán toda de Sumatra. Inspiro profundamente. Y observo los últimos cuatro caminantes. En Sudáfrica. Sintiendo la sabana. Los animales. Tasmania. Al sur de Australia. Morea. En Polinesia. Y Tierra del Fuego. En Patagonia. Y resuena. La verdad. La verdad. Lo buy. La verdad. Lo buy. Yo soy el legado de las realidades, yo soy el legado de todas las realidades, yo soy el legado de todas las realidades, pues toda la humanidad lleva en su interior la memoria de estos caminantes. Y ahora puedo verlo, yo veo, yo veo, yo veo. Yo soy el legado de mi pasado, yo soy el legado de mi futuro. Yo veo, I see. I see. Yo soy el legado de mi futuro. 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 Yo soy el legado de mi futuro.